El delictor Padríez, el compositor de Profesor Emanuel y de la mayoría de los temas que hay en Juz de Barrón Surcando el camino voy a venir los pasos Surcando el camino voy a abrir tus pasos Me dice mi vecino, soy gente del mayo Si salgo a pasar, pero solo te caso Me viene a ir a la calle, un difícil su caso Un radio víctido, me se protege Pero con espion, no aprendí dónde es Hasta lo difícil, no se resuelve Un día que dice, que me dice La señal de guía, mi vida enferma Y se la que guía, mi rifle cortico Si el modo de no quiera, cuando no estoy listo Si estás en la vida, soy perro sin cinto